Hola que tal mis amigos, nos encontramos aquí en una colonia que se llama Nuevo Amanecer Muy buenas tardes, es su amigo El Conejo, estamos en vivo y en directo y a toda color rojo vivo llevando las mejores imágenes de ese lugar hermoso me gusta mucho lo que es este lugar Hace años nosotros íbamos a vivir por acá pero nos retiramos por lo que alcanzo a ver, ya cambió mucho, aquí nos encontramos en el parque central de la colonia Nuevo Amanecer municipio de Chiapas, está precioso, mucho pasto verde se me dice que por acá es un poquito más verde, más frío de clima ahorita nos encontramos más o menos como a las 2 de la tarde a partir de las 3, 4 de la tarde empieza a bajar un poquito el frío que bonito lugar, hermosísimo lugar de este lugar llamado Nuevo Amanecer, municipio de Chiapas había venido hace rato, aproximadamente como unos 8 años por acá ha cambiado mucho, que maravilla, nos encontramos en el meros parque central saludando a toda la raza que nos ven a través de Facebook en la página Agrovitra y Ferritía del Conejo es un placer y un gusto llevarles las mejores imágenes de este lugar llamado El Nuevo Amanecer municipio de Chiapas alcanzamos a venir, este camino viene de la carretera principal que nos lleva a Benito Juárez, esta es la avenida que viene encontramos aquí el camino principal que nos lleva a diferentes lugares al parecer que alcanzamos a ver por allá, si ustedes alcanzan a ver esta belleza es un lugar un lugar muy hermoso, imagínate un templo católico en medio de dos árboles, hermosos árboles, checan eso no sé qué tipo de árbol sean, desconozco aquí alcanzamos a ver otro, otro árbol y encontramos ver una hermosa cruz y lo bello de este lugar el templo católico bonita imagen, bonita presentación y al parecer esta es la campana donde tocan la campana para alguna, creo que lo tocan mayormente lo usan cuando vamos a ver ahí está, interesante a ver si no se enoja la gente bonito templo, mi respeto como alcanzan a ver aquí encontramos otro otro, otra cancha de básquetbol había conocido otra cancha anterior pero aquí vemos otra cancha está precioso felicidades a la gente bonita de nuevo amanecer ahí encontramos una escuela creo que es primaria ya tenía años que había venido por acá está bien bonito, está bien poblado alcanzamos a ver otra escuela creo que es escuela kinder me gusta el paisaje está precioso saludos a todos mis amigos de la república mexicana los amigos que nos ven en Chiapas en Chiapas y hasta Guatemala Paraguay, Uruguay, Salvador nos encontramos aquí en este lugar hermoso de tu amigo el conejo llevando las mejores imágenes como alcanzan a ver cuántas raíces tiene este arbolito este árbol la tenía años recuerdo que es la tenía años y qué bonito que el lugar la gente, las personas de este lugar no lo hayan cortado todavía porque está preciosísimo tiene mucho que ver este la naturaleza nuestro campo de fútbol aquí vemos vemos a ver ah, este alcanzamos a ver un letrero por ahí pero no vamos a poner la importancia mira qué hermoso campo de nuevo amanecer este campo es parecido mucho al campo de El Raizal siempre hemos presumido el campo de El Raizal pero presumo este campo tan hermoso que es de nuevo amanecer sin duda vemos la belleza de este lugar puro pasto no encontramos piedra no encontramos nada más que pasto qué belleza qué naturaleza tan hermoso no había venido por acá miren qué hermoso es nuevo amanecer el campo de fútbol un fuerte abrazo para todos los amigos que nos ven allá en Estados Unidos de parte de su amigo el conejo llevando las mejores imágenes esperando que les guste un saludo de raza me paso a despedir de su amigo el conejo un fuerte abrazo para cada uno de ustedes excelente tarde excelente mañana muy buenas noches para todos desde el nuevo amanecer municipio de Chiapas le dice muy buenas tardes excelente noche le dice su amigo el conejo un saludo de compromiso del conejo un saludo de neozel craving una mayor una pintura de muñequil